¡Ey! ¿Qué? De modo que haría con el Ajax acabando esta segunda temporada y esta serie Vamos a ver hoy, antes de acabar el mercado, un fichaje más Necesitamos un centrocampista o un extremo, ¿vale? Porque también podríamos llegar a fichar a un extremo porque salió Beres Salió Beres, no recuerdo por cuánto, 50 millones Sí, efectivamente 50 millones Y bueno, aquí veis los fichajes que hicimos, que la verdad es que no estuvieron nada mal, ¿no? Nos quitamos a Kompany y por 15 millones fichamos a Ramos Quitamos aquí el Ini y por 27 y medio fichamos a Derbeirel Oye, son buenos fichajes, sinceramente, los que hemos hecho Y ahora con el dinero de Beres, que son unos 44 o unos 40 millones Vamos a intentar traer un extremo o un centrocampista ¿Opciones? La vamos a ver aquí, tenemos a Berwin Tenemos a Bitsil, Hansik, Rakitic, Daniel Pereira E Irving Lozano, ¿vale? Para mí son las mejores opciones El mejor para mí, Irving Lozano y poner a Zijic en el centro de campo Problema, el precio Problema es el precio El problema es el precio Voy a intentarlo Vamos a intentarlo, ¿vale? A ver qué... A ver qué se puede hacer Que yo tengo que meter a un jugador en esta operación Es algo muy evidente Tengo que meter a un jugador Y el único jugador de reserva que me queda Es en Cham ¿Vale? Es en Cham o nada ¿Les interesa en Cham? ¿Les interesa un lateral? Podría meterles a Coleman y quedarnos con manera Vale, probemos Vale, veis que estoy probando Y ni de coña Es que ni de coña Es que me está pidiendo 100 millones Es que me está pidiendo 100 millones Entiendo que el PSV es club rival y tal Pero No podemos fichar a Irving Lozano Vale, Berwin El otro extremo que hay Hay que decir que Silva o Rakitic Tiene más media Tiene 86 He ido a poner a Irving Lozano que tiene 85 Pero sí que verán que es un jugador joven Es un jugador que puede progresar Y que quizá Lo mejor es poner a Zilic atrás Pero vamos a irnos a por un centrocampista Venga, vamos a intentar por uno de los centrocampistas que hay aquí A ver, entre Silva y Rakitic Evidentemente me quedaría con Rakitic Problemas 42 y medio De valor de Rakitic ¿Puedo comprar a Rakitic? Esa es la pregunta Vamos a intentarlo con Encham Vamos a intentar metiendo Encham Porque es que si no meto Encham Yo creo que ni de coña Incluso metiéndolo Vale, metiéndolo creo que hay alguna posibilidad Mínima Pero creo que hay alguna posibilidad Vale, Encham y 40 millones Me da para pagarle después el sueldo a Rakitic 46 Estamos cerca, eh Estamos cerca Pero yo no puedo subir de 40 No puedo subir de 40 Tienen que ser 40 Tienen que ser 40 Tienen que ser 40 Y nos traemos A Ivan Rakitic Vale, me parece la mejor opción Me parece la mejor opción Porque Danilo Pereira es más joven Pero tiene menos media Y tampoco va a subir más Sí que es verdad que por posición Danilo Pereira me encaja más, eh Por posición Danilo Pereira me encaja más Un medio centro defensivo Que acompaña a Bruno Fernández Que ya es ofensivo Y a Luka Modric Pero Rakitic Tiene más media Y podemos permitirnos Fichar a Rakitic O al menos eso creo Y va a guardar No, no voy a guardar No voy a conseguir más dinero O lo puedo firmar con esto O adiós O tenemos que ir a por otro Es que no voy a guardar Porque es que No tenemos más dinero Es que es esto O nada Clave Creo que podemos ficharlo Tenemos 4 millones Creo que podemos traer a Rakitic Y podemos formar un centro del campo Rakitic Modric Y Bruno Fernández Dos jugadores veteranos De la selección croata Subcampeones del mundo Y Acompañándolos Pues Una esterella Iba a decir Una esterella emergente En la actualidad lo es Pero aquí ya En este momento de carrera Ya es una esterella Consagradísima Con 88 de media Más que Rakitic Vale Tema de cláusula 85 millones 4 años de contrato Y en principio Debería venir cobrando menos De lo que cobra en el Liverpool Tengo que ponerlo yo Mira Yo no me voy a complicar Yo voy a poner esto ¿Me aceptas? ¿Me aceptas? Pues ya está Pues si va a Rakitic Es el último fichaje De esta serie No va a venir nadie más Podría haber venido Berwin que era extremo Pero es que Rakitic Tiene 86 Y Berwin 84 Otro jugador con 86 Abid Silva Mucho más mayor Habría empezado a bajar Mucho antes que Rakitic Hamsik Hamsik En este traspaso de Rakitic 60 de media Esto es así Esto es así Esto es así porque no tenemos jugadores Cedidos tenemos Cedidos tenemos unos cuantos No descarto ¿Cuánto? 91.000 No descarto recuperar jugadores Cedidos No descarto Voy a guardar la partida Vamos a acabar en mercado Vamos a acabar en mercado Ya da igual las alfabetas que recibamos No va a tener ningún efecto Pero voy a recuperar jugadores Voy a recuperar jugadores Porque nos hemos quedado Con una plantilla cortísima Nos hemos quedado Con una plantilla cortísima Que no sé si nos va a dar Vale No sé si nos va a dar Sobre todo por el tema de lesiones Si no hubiese Si tenemos suerte con las lesiones Vamos a decir No va a haber problema Pero si se lesionan Dos centrocampistas al mismo tiempo Ya tenemos un problemón De la hostia Vamos a acabar en mercado Vamos a guardar la partida Y vamos a recuperar Algún jugador de cesión ¿Qué jugador podría venir? Pues no lo sé Lo primero es mirar Si tenemos algún jugador lesionado Ramos ya ha bajado de media Anda que ha tardado Thiago Silva vuelve a bajar de media Coleman baja de media Me están calentando Me están calentando Modric baja de media Me están calentando Vale, de momento no tenemos Ningún jugador lesionado La cosa es que deberíamos Tener suplentes Reserva mejor dicho Para el banquillo de los suplentes Vale Voy a recuperar jugadores Voy a recuperar jugadores Y os digo más Me da igual que pierdan potencial Ya sabéis que los jugadores Pueden perder potencial Esto es así Vale, si Cuando un jugador cambia de equipo Puede perder potencial De hecho mira Os voy a enseñar Algún ejemplo claro Rubén Díaz 18,5 de valor Voy a recuperarlo ¿Qué ofertas? Me ha mandado a ver ofertas No sé qué ofertas Vamos a recuperar a Rubén Díaz 18,5 de valor 18,5 de valor Vale Por ejemplo Rubén Díaz Pues mantiene el valor que tenía Vale, hasta ahí bien Otro jugador al que recuperar De momento voy a ir recuperando A los que pueden ser más interesantes Tampoco voy a recuperarlos a todos Estoy mirando Joder Me estoy rayando muchísimo Vale, por aquí tenemos Algunos interesantes Son Stanks 23,5 de valor 24,5 Mira pues Stanks Ha subido el valor Y ha subido un punto de media Perfecto Bandé 12,5 ¿Cuánto me cuesta? 120,000 12,5 13,5 de valor Vale Pues hay algunos jugadores Que como veis están subiendo su valor Cosa que me agrada ¿Cuántos jugadores he recuperado? 3, 4 Vamos a hacer Vamos a hacer un recuento Vamos a hacer un recuento Vamos a llenar el banquillo Vale, vamos a llenar el banquillo Y mejor llenar los jugadores Que puedan llegar a ser útiles de verdad Que llenarlo de De jugadores del filial Sinceramente Vale, nos faltarían un par de centrocampistas Vamos a recuperar un par de centrocampistas De los que tenemos cedidos Y ya con eso cerraríamos todo ¿Vale? No sé No sé a quién recuperar No sé que centrocampistas Darkin Lo tenemos cedido por ejemplo A ver Darkin Darkin, Darkin, Darkin ¿Dónde anda? Aquí Vale Darkin 4,600 de valor ¿Cuánto valor queda a Darkin? 4,600 ¿Veis? Darkin ha perdido valor ¿Por qué? Porque al juego le da la gana ¿Qué quiere decir esto? Que Darkin ha perdido Ya no solo valor Sino potencial Darkin tenía de potencial 84 84 Y ahora Tiene menos 80 Y ahora Tiene menos de 80 Por esto Es una mierda el juego Es que no tiene sentido Que yo recupera Un jugador de excesión Y el jugador pierda potencial Pues nada Darkin De potencial 84 A menos 80 Pero bueno Como reserva nos va a servir Y el último Pues vamos a traer a A Beige Beige de nuevo Valor A ver Valor 1.300 Pierde su valor 1.400 Vale Ha aumentado valor Ha aumentado valor No es que haya aumentado su potencial Pero bueno Ha aumentado su valor Vale Con esto Llenamos el banquillo Suplente Con reservas Vale Ya por lo menos Por lo menos tenemos ahí Algo Por lo menos tenemos algo Porteros Tenemos alguno Voy a ver si tenemos Algún portero cedible Y ya con eso Dejaríamos el tema Traspasos Tema fichajes Tema recuperar Jugadores cedidos Y nos iríamos No tenemos ningún portero Pues no tenemos portero No pasa nada Vamos a comenzar la temporada Vale Creo que además Yo mandé alojeador Ah pues no No lo mandé Pues mira No lo voy a mandar Porque tampoco Geregamos mucho presupuesto Vale Esto lo vamos a quitar Y ahora si Vamos a empezar ya Con la fase decisiva De la temporada Llega la Champions ahora Llegan los octavos De la Champions Y ahí Nos metemos en cosas así Nos metemos en cosas Muy muy serias Vamos a detener por aquí Habéis visto claramente Que ponía deteniendo Y no se ha detenido ¿Verdad? En fin Jugadores para entrenar Bueno claro Ahora con los jugadores Estos que han vuelto Pues tenemos más Posibilidades para entrenar Esto es una realidad Que estos jugadores Deberían estar cedidos Sí Pero teniendo en cuenta Las condiciones De este modo carrera Es que acaba En el siguiente episodio Pues Hemos hecho aquí Grandes esfuerzos En el mercado Trayendo a Ramos Trayendo a Alderweire Que en condiciones normales Seguramente no nos habría fichado Y claro Pues nos falta Profundidad de plantilla Y esa profundidad de plantilla Prefiero que sea Con jugadores contrastados Para dos episodios Que quedan Prefiero que sean Jugadores contrastados A jugadores del filial En condiciones normales Seguramente habría tirado De jugadores del filial Os lo digo así En condiciones normales Habría tirado de jugadores Del filial Más o menos Habría ido tirando de ahí Pero en esta situación Y jugándonos bastante Realmente Creo que Había que Había que Había que tirado De jugadores contrastados Con los que teníamos Ya cedidos El once titular está bien El suplente también Vamos al primer partido Del día de hoy Es contra el Groningen Es en casa Y vamos con los suplentes Porque después tenemos Al Leverkusen Ojo Leverkusen Ojo Leverkusen El Leverkusen Problemas que nos puede dar Pues sí Yo creo que sí Yo creo que vamos a tener Que tener bastante cuidado Contra el Bayer Leverkusen En ese duelo de octavos Yo creo que estamos por encima Sobre todo Con los últimos fichajes Que hemos hecho en este mercado Al final ahora tenemos Un equipo bastante potente Keilo Ramos Alderweirel Tenemos a Modric Bruno Fernández 90 millones Bruno Fernández Rakitic Zijic Cavani también Que ha llegado Uraimi Tenemos un equipo Bastante potente Tenemos un equipo Que ha mejorado bastante En este último mercado De invierno Y ojo Yo solo digo ojo Yo solo digo ojo Yo creo que podemos eliminar Al Bayer Leverkusen Tenemos la ida afuera La vuelta en casa Y ahí Ahí en casa Sobre todo Yo creo que Tenemos que ganar Y tenemos que convencer Fuera Que es el partido Que viene ahora Conveniente Marcar un gol Como siempre Tenemos jugadores Contrastadísimos De la Champions Jugadores Jugadores Que están Completamente Contrastados Vamos a Sergio Ramos Y a Keylor Navas Ganadores De 3 Champions Consecutivas Vamos A prueba Leverkusen Vamos con Este nuevo Equipo Es un equipo Muy renovado Y Edinson Cavani Que marca el primer gol Claro que si Cavani demostrando Que la apuesta por él Era buena A pesar de que Ya haya bajado Ya no está a su mejor nivel Pero la apuesta por él Ha sido buena Ya solo por este gol En Champions Ha rentado Completamente Tagliafico Y Ramos Han llevado tarjetas Cuidado Ramos Cuidado Ramos Y cuidado Neres Cuidado Cuidado Neres El 0-2 Habría sido Buenísimo Tremendo El 1-2 También es muy bueno Ha marcado Poyampalo Poyampalo El jugador del Bayer Leverkusen Me suena que no es la primera vez Que veo el nombre de ese jugador A ese jugador Lo hemos visto en algún momento No sé cuándo Ahora mismo no sé cuándo Pero a ese jugador Lo hemos visto Seguro Bueno El resultado es bueno Habría sido mejor el 0-2 Ese gol al final Ha sobrado completamente Se lo podría haber ahorrado El juego Pero el 0-2 Es buen resultado El 1-2 Perdón Es buen resultado Vale Tenemos un par de partidos Ahora de visitantes Tenemos después al Excelsior A Willem 2 Después de Willem El Bayern Leverkusen Vale Hagamos cuentas para atrás Aquí tienen que jugar Suplentes Titulares Suplentes Y aquí Pues si los titulares También pueden jugar Porque hay una semana de descanso ¿Cómo están los titulares? Los titulares están bien Pues nada Pues juegan los titulares Así de fácil Así de simple Nakbrega Ajax Vamos a ver este partido ¿Vale? El nuevo equipo Ha demostrado Que puede competir Perfectamente en la Champions Tiene que competir En la Redivis Vamos La Redivis Que tiene muchísimo Menos nivel Tiene que competir Y tiene que Ganar y convencer Breymi ha marcado Bustos ha llevado una roja Tagliafico ha marcado un gol Bueno Lo de la roja Bustos Bueno Queda ahí como detalle Alderweire El que marca su primer gol Y Kai Kai Que marca para el Nakbrega El 1-3 1-3 Victoria 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 Tiene goles fuera de casa Oye Impecable Vamos al entrenamiento Ahí está Venga Perfecto Lo que tú quieras Y ahora Seguiremos Con la Redivis Sin más No sé si hoy Yo creo que hoy no vamos a jugar Nada Es que llevamos 16 minutos No vamos a jugar partido Porque hemos estado bastante tiempo Con los fichajes ¿Vale? Jugaremos partido En el directo En caso de llegar a final De algo No sé si llegaremos a alguna final Mira a Lunin Mira a Lunin Lunin pintaba bien Lunin pintaba bien Habría estado bien Que el Madrid me lo ofendiese Habría estado muy bien Porque habríamos tenido Un segundo portero de calidad Pero es lo que ya comenté Al haber fichado a Keylor Evidentemente a Madrid Pues necesitaba a Lunin No podía dejarlo salir Vale Tenemos ahora el Fortuna Citar Ya habíamos hablado aquí Que tenían que jugar aquí Suplentes Suplentes Titulares Suplentes Y titulares Otra valla el Evercurse De la Champions E inician los suplentes Esta racha de partidos Y vamos a ver Inicia Coleman Pues yo creo que no Yo creo que inicia Militado en banda Y Rubén Díaz Yo creo que vamos a tirar Ya de Rubén Díaz Vamos a tirar ya de Rubén Díaz Y con Coleman fuera Con Coleman fuera Porque Coleman fue una Una solución de urgencia La verdad No tendríamos Ni que haberlo fichado Tendríamos que haber reventado Entrenamientos a Banea Y tendríamos que habernos olvidado De Coleman Pero bueno da igual Coleman está aquí Y si se lesiona alguno Pues tendrá minutos Es así Vamos contra la Fortuna Citar Casi pongo los titulares A ojo de suplentes Y vamos a por este partido De Edivis Con Rubén Díaz Que vuelve al equipo Después de Después de ser importante En la primera temporada Salir cedido En esta segunda temporada Porque no tenía sitio Y bueno Y va a tener sitio En una tercera temporada Pero no va a haber Una tercera temporada Así que Marca Semedo No sé si será Alfa Semedo Alfa Semedo Es un jugador Con un nombre curioso Cuanto menos Neres ha empatado Neres se está marcando bastante Me gusta eso Tiene minutos Darkin Marca Yosoz Martínez También ha tenido minutos Coleman Coleman Además por Rubén Díaz Coleman ha entrado Por Rubén Díaz Lo que quiere decir Que el juego Ha hecho el cambio Apuesto a Militar De Central Y después ha entrado Beye también Beye también Que si no recuerdo mal En un partido Que jugué Marcó un golazo Tremendo Marcó un golazo Tremendo Es un jugador Que perdió potencial No sé si al ficharlo Yo creo que sí Yo creo que al ficharlo Para el equipo Perdió potencial Yo no me di cuenta Y ahora mismo Tiene un potencial De mierda Pero Pero oye Lo teníamos cedido Porque no habíamos conseguido Venderlo básicamente Vamos contra el Excelsior Seguimos ganando Los partidos de Edivis Fuera de casa En casa Donde sea Vamos ahora Con los titulares Y con los titulares En casa El Excelsior Esto tiene que acabar Muy bien Esto tiene que acabar Muy muy bien Sin expulsiones Por favor Bueno si hay expulsiones Da igual Después van a los suplentes Pero Preferiblemente Prefiero que no Que no haya expulsiones Marcacabani Y marca Zijets Vale pues marca Zijets Zijets Demostrando que funciona Al extremo derecho Oye Teníamos la opción De traer a Irving Lozano Si hubiese traído a Irving Lozano Zijets Habría sido Interior Pero no ha llegado a Irving Lozano Zijets se queda en banda Y Zijets marca gol También lo hace Brahim Y marca los 3 de arriba Partido impecable 3 a 0 Nueva goleada Y son 13 puntos de ventaja Ya con el Feyeno No sé Voy a mirar Cómo vamos De empates y derrotas 1 a 1 De momento 1 a 1 De momento En empates y derrotas Estamos Estamos bastante bien Estamos bastante bien Igual hacemos mejor temporada Que la pasada En la pasada Hicimos una primera vuelta Perfecta Pero al final Ya sabéis que en el tramo final Nos caímos completamente Hubo como 3-4 partidos En los que nos costó Mucho ganar Veremos cómo acaba este De momento tenemos Un empate y una derrota Si seguimos ganando Pues bien Y si no pues nada Vamos contra el Willem 2 Willem 2 Willem lo que sea Juega Rubén Díaz De nuevo Coleman parte como suplente Aunque puede que tenga sus minutos Y Gaitán Que no sé Dice ahí Que si Gaitán entra en los planes Hombre Gaitán entra en los planes Pero como suplente Vino como titular Pero llegaron jugadores mejores Y además Gaitán Pues ha sufrido Un decrecimiento Josep Martínez Vuelve a marcar Josep Martínez tiene el gol Es un jugador Que tiene el gol También lo tiene Cavani No estoy diciendo con esto Que Cavani No lo tenga Pero Josep Martínez Tiene el gol Es un jugador Que tiene muchísimo gol Palacios ha marcado uno Y Josep Martínez Que se lleva otros dos Otro 3 a 0 Otros tres goles En otro partido Más ya le divís Madre mía Qué locura ¿No? ¿Cuántos partidos Con tres goles Llevamos seguidos? Le hemos metido Tres al Willem Tres al Excelsior Al Fortuna 2 Pero por aquí Al NAC 3 Bueno, bueno, bueno Llevamos varios partidos Seguidos de tres goles Es así El Filial no me interesa Aunque El Filial no me interesa Hasta que Militao se lesiona Dos meses Es que Me he visto venir esto Es que Es que me lo estaba viendo Venir de lejos El cambio El cambio ese Antes de Coleman Por Rubén Díaz A mí me lo ha dejado claro A mí me ha dejado claro Que el juego Quería ver jugar A Coleman Pues nada Pues Coleman Va a jugar Coleman va a acabar jugando ¿Vale? Es así Coleman va a acabar jugando Y ya está Y no hay mucho más que comentar Y Coleman pues va a jugar Voy a subir a un jugador De Filial ¿Vale? Ahora sí vamos a tirar Ya de jugadores De Filial ¿Vale? Hemos llenado por lo menos El banquillo Lo hemos llenado de jugadores De más o menos Un nivel aceptable Pero ahora ya Por ejemplo Tenemos la baja de Militao Habría que poner a un titular Antes de poner a un titular Vamos a tirar De otro jugador Por cierto Tenemos a Bande en Boss Lo voy a subir Tío Es un portero Puede ser tercer portero Perfectamente Y después en cuanto a valoraciones Tenemos por ahí 55 No me estoy fijando en potenciales ¿Creéis que a falta de algún episodio Me importa el potencial? Pues evidentemente no Me voy a fijar en la media Y el que más media tiene Es ese con 55 Y lo vamos a poner por aquí Bruin Bueno pues Bruin Bruin que entra Entra al banquillo De los suplentes No es poca cosa No es poca cosa eso Realmente Es un paso importante El que ha dado este jugador Vale pues lo tenemos Ya todo listo Ya tenemos Incluso a Keylor Que era el Bruin con titular En el banquillo Lo tenemos fuera Con este tercer portero Que además tiene buena pinta Tiene buena pinta Pero a largo plazo Ya sabéis que el Pileal Realmente salva a largo plazo En una serie corta De 2, 3, 4 temporadas No tenga tiempo a hacer nada A no ser que estés Con un equipo muy muy flojo Pero con un equipo Como el Ajax Ya no estoy hablando De un Madrid Y de un Barça Estoy hablando de un Ajax Es un equipo que Uno de los mejores de Holanda Estamos hablando Del fútbol holandés Vale Pues incluso dentro De un Ajax La cantera Necesita un tiempo Necesita un tiempo Teníamos por ejemplo A Mulder Teníamos por ejemplo A Mulder Que era un lateral izquierdo Con muy buen potencial Pero Bueno muy buen potencial Para el Ajax Pero que Ni siquiera En una tercera temporada Habría sido importante Habríamos tenido que esperar Una cuarta Una quinta El Pileal Necesita tiempo A no ser que estés En un equipo pequeño Y eso Es algo que quizá Veamos en FIFA 20 Un modo carrera Regens O un modo carrera Pileal Algo así Algo así Vamos a ver seguramente En FIFA 20 Es una serie O es una idea Que tengo desde hace tiempo Y me gustaría muchísimo Hacer algo así Tío Un modo carrera Solo Con jugadores El Pileal Algún día veremos eso En el canal Algún día veremos eso En el canal De momento lo que vemos Son unos octavos En final de la Champions Ajax Bayer Leverkusen Todos los titulares Disponibles para este partido 1-2 En la ida Y marca Sergio Ramos En la Champions Se acabó El Bayer Tiene que hacer Dos goles Para ir a los penaltis Tres Para eliminarme Pero eso no va a ocurrir Sale Samaseku Sale Palacios Sale Neres Y Neres Te veo con ganas Neres Neres Te veo con ganas Bueno, no pasa nada No pasa nada Guárdate esas ganas Para cuartos Guárdate para los cuartos Porque estaríamos en los cuartos En final de la Champions Diría que una temporada más ¿Sí? Una temporada más ¿Confirmamos? ¿Quiero confirmarlo? Sí Una temporada más Estaremos en los cuartos Que es nuestro límite En esta serie Tampoco hemos tenido Muchas temporadas Cavani ha fallado Un penalti Que sí que lo he visto Bueno Volvemos a llegar Como decía A nuestro tope En la máxima competición Continental Y la máxima competición Del modo carrera Realmente Y veremos Veremos quién nos toca Tenemos que esperar Una semana No vamos a esperar Esa semana Vamos contra la Z No, no vamos a esperar Esa semana Vamos contra la Z Y vemos al rival Quiero ver al rival De cuartos Quiero ver al rival De cuartos Para saber Si ilusionarme o no Por cierto Veis ya estamos en marzo Veis ya estamos en marzo En cuanto terminemos Este partido Vamos a hacer un recuento De cuántos partidos Podrían quedar Para un episodio Y ahí decidiré Si hay directo o no Tagliafico se lesiona Alderweire en la amarilla Braini marca Alderweire Otra amarilla Y expulsado Rakitic marca Amarilla para Ramos Ahora que se lesiona Esbizot De la Z Ha habido ahí Una secuencia De lesión Tarjeta Gol Tarjeta Gol Tarjeta Lesión Después ha habido cambios Gol de penalti De Cavani Y Til Que ha marcado Para la Z Pues otros tres goles En la del Ibis Otros tres goles Fuera de casa Y vamos a hacer un recuento Llevamos 27 jornadas Aquí son Aquí son 34 Vale Aquí son 34 jornadas Lo que quiere decir Que hay que ganar 7 partidos de liga Como máximo 5 de Champions En caso de llegar a la final Son un total de 12 El siguiente episodio Será el final de temporada Eso es evidente Y será en vídeo Será en vídeo Porque no hay necesidad De hacer un directo Vale No hay necesidad De hacer un directo Vais a tener directos Esta semana Tendremos directo de Madrid Tendremos directo de modo Carrega a Trotamundos Que ese sí que hay que hacerlo En directo Pero vamos 100% Y tendremos dos directos En Madrid Seguramente Y no sé Algún directo quizá Del modo carrera Con el Chelsea Que lo hemos dejado Un poco ahí a medias Ya veremos Ya veremos Pero tendremos Vais a tener directo Vale No os preocupéis El modo carrera El Ajax Lo vamos a terminar En vídeo Porque se puede terminar En vídeo Vale La opción directo Era Pues una opción Extrema De que no nos diese tiempo De terminarlo en un episodio Pero Quedan 12 partidos Y ojo al rival que tenemos El Manchester United A ver También hay que tener en cuenta Que posibles rivales había Porque el Liverpool Era un rival El PSG El Nápoles Que se ha agregado el Bayern Ojo El Madrid El Manchester United La Juventus O el Madrid No O el Atlético del Madrid Bueno pues Nos ha tocado el Manchester United Quizá el Nápoles Era más flojo Pero del resto Más o menos Es un nivel parecido Aquí vamos a los rivales Liverpool Paris Saint Germain Ajax Manchester United No me parece De los más fuertes Me habría parecido peor Un Paris Saint Germain Un Liverpool Un Madrid Un Juventus Me habrían parecido peor Que United Y Nápoles y Atlético de Madrid Bueno Bueno más o menos En Nápoles lo veo Claramente inferior Y el Atlético de Madrid Más o menos Al nivel de United En fin Nos ha tocado el United No es el peor equipo De los que nos podía tocar Y veo posibilidades De llegar Al menos a las semifinales Vale Yo no voy a decir Que ganemos las Champions Pero creo que por lo menos Podemos llegar a esas Semifinales Y por supuesto Acabaremos una temporada Más de la RB Y la acabaremos Por todo lo alto De momento Veis 27 jornadas Y 25 Victorias En el Palmarés Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos el sábado En el episodio final De este modo carrera Con el Ajax Adiós ¡Suscríbete al canal!